Como paloma era llegaste a mi vida y yo te cobijé Tomaste de mi fuente solo agua cristalina para calmar tu sed Venías muy derrotada, tan triste y maltratada que hasta te vi llorar Mas te brindé cariño y entraste toda mi vida y hoy que te aliviaste De mi quieres volar Porque tenía que enamorarme yo de ti si tu eras para mi desconocida Porque tu cuerpo cobijé cuando morías de frío Y ahora que te piensas ya marchar me dices con sarcasmo y con cinismo Que tu eres tal paloma a volar, que no serás nomás de un solo nido Y yo que te quería para mi solito A volar paloma Porque tenía que enamorarme yo de ti si tu eras para mi desconocida Porque tu cuerpo cobijé cuando morías de frío Y ahora que te piensas ya marchar me dices con sarcasmo y con cinismo Que tu eres tal paloma pa' volar, que no serás nomás de un solo nido Ellos se quejan porque los negó su padre A mi también, pero que culpa tengo yo No ves que tengo lo más lindo que es mi madre Padres cualquiera si a mi madre despreció Yo no voy a rogarle un apellido a nadie Me considero ser el hijo del amor Muchos critican a una madre si es soltera Porque se ha dado la libertad y el placer Aunque ella no tiene un hijo con honores Es muy resuelta para responder por él En cambio hay otras que al estar llevan con honores Y después vienen los hijos por un caber Muchos critican a una madre si es soltera Porque se ha dado la libertad y el placer Aunque ella no tiene un hijo con honores Es muy resuelta para responder por él En cambio hay otras que al estar llevan con flores Y después tienen los hijos por un deber No te preocupes por un apellido De alguien que tu vida no le importó Todos tenemos derecho a la vida A todos nos faltiza un corazón Agradecerle a una madre querida Que de ella viene el hijo del amor André, pues compadre, seguimos avanzando Con este tema es como terminamos nuestro álbum Con las que me embriago Y ya andamos bien embriagos Ya no sacamos la cerveza Y nos acabamos el mezcal Pero con este tema A ver si no le lloro Porque a ver es que me da por llorar Se llama De los temas caros Se llama y dice De los temas De un Tocayo Compositor También de por aquí de Guerrero Del buen amigo Gerardo Reyes Se llama Valemos lo mismo Suena y dice ¡Vamos! ¡Vamos! Cómo es fatal la ironía del destino Hoy sin pensarlo volvemos a verlo Yo como siempre ahogándome en vino Tú por las calles vendiendo tus besos Yo te perdí por no estar a tu altura No merecían no tener tu cariño Tú me tratabas igual y que basura Hoy más o menos valemos lo mismo Tú eras la reina Yo solo el pleno de yo Siempre creíste valer más que yo Hoy de tu orgullo ya no hay ni un recuerdo Y aunque borracho por ser el novio no Yo cuando quiera dejar la bebida Puedo vivir como gente decente Tú aunque cambiarás mil veces de vida Y llevas tu honor destrozado pa' siempre Tú eras la reina Tú eras la reina Yo solo el pleno de yo Siempre creíste valer más que yo Hoy de tu orgullo ya no hay ni un recuerdo Y aunque borracho por ser el novio no Valemos lo mismo O la reina y el plebeio de los temas Con los que me embriago Hasta aquí terminamos el medio álbum De los temas con los que me embriago Ánimo ¡Báilele! ¡Eso! ¡Eh! 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 Así se baila El león fonseca Guasave Tomále, báilele Así se baila Guasave Si a parrita de mi vida Decidete a darme el fin No sé cómo te parece Pero no me voy a sentir Qué culpa tiene el Guisache De haber nacido en el campo Qué culpa tiene el amor De haberte querido tanto ¡Eh! Muchísimas gracias Aparra Llevarme lo que es su lado ¡Vale, primo! La gente La gente De Cananea, primo Le contaste al confesor Que no te quería Ya supe Es que me robó el amor La virgen de Guadalupe Qué culpa tiene el Guisache De haber nacido en el campo Qué culpa tiene el amor De haberte querido tanto Chuchero, cuidao Chuchero, cuidao Ahí está Gracias Chaparrita de mi vida Yo de la chaparra De mi vida ¡Ey! 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 Decidete a darme el fin ¡Gracias! Gracias, chaparrita No sé cómo te parezca Pero no le voy a decir Qué culpa tiene el Guisache De haber nacido en el campo Qué culpa tiene, mi amor De haberte querido tanto ¡Ándale, cuñado! Amorcito Amorcito y que es tu cumpleaños A tu casa te vengo a cantar Pa' decirte lo mucho Que te amo Que ni muertos Nos separarán Amorcito Amorcito Hoy te traigo este ramo de flores Hoy que es tu cumpleaños A tu casa te vengo a cantar Pa' decirte lo mucho que te amo Que ni muertos nos separarán Hoy te traigo este ramo de flores Que a mi paso en el campo corte Son bonitas de muchos colores Son bonitas de muchos colores Con tus besos las perfumaré Amorcito 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 Que vivas mil años A tu lado yo me siento un rey No me canso de estarte adorando Ni te cambio por todo un edén No me canso de estarte adorando Nunca dudes de mi corazón Me alimento estando a tus plantas Y mil versos Y mil versos escribo en tu honor Formaremos una gran familia Perdurable Perdurable será nuestra unión Y las trampas que tiene la vida Venceremos con fe y con amor Amorcito Amorcito Que vivas mil años A tu lado yo me siento un rey No me canso de estarte adorando Ni te cambio por todo un edén ¡Pascalito! Ay, dispensen Si es que me pongo pesado Y ha tomado, me da por hablar de más Y lo peor de todo, aunque se escuche y gacho Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad No se agüiten si me ven haciendo panchos Otra vez me fui de paso No es ninguna novedad Ay, disculpen Si otra vez metí la pata Ahora sí, de plano No fue mi intención De repente hay muchas cosas guardadas Y a mí me da por sacarlas Con los traguitos de alcohol Saben bien que de decir unas palabras Me van a salir del alma Abran cancha Y ahí les voy A este lado Quiero a todos mis amigos La gente que está conmigo En las buenas y en las malas A este otro Aquellos que andan por ahí Que no más llevan y traen Y ni siquiera me tragan Tampoco me habían así Se tenía que decir Y se los dije en su cara Música 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 Ay, disculpen Si otra vez metí la pata Ahora sí, de plano No fue mi intención De repente hay muchas cosas guardadas Y a mí me da por sacarlas Con los traguitos de alcohol Música Saben bien que de decir unas palabras Me van a salir del alma Abran cancha Que ahí les voy Música Música A este lado Quiero a todos mis amigos La gente que está conmigo En las buenas y en las malas Música A este otro A los que andan y por ahí Que no más llevan y traen Y ni siquiera me tragan Tampoco me habían así Se tenía que decir Y se los dije en la cara Música Se llama amigo Amigo de los hombres ¿Quiénes? Con esa cara de pena Música Me fue de perder con alguien Que a mí me jugó a la buena Música Te dije que no confiaras en esa paragonita A ver si así se me grita Las mujeres malas son como la lana Las mujeres malas son como la lana Las que siguen luego las disfrutas fotos y las piernas de mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Hace poco rato nos dejen teatro, nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las que siguen luego las disfrutas fotos y las piernas de mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Hace poco rato nos dejen teatro, nos dejen sufriendo Abrido no tenga espera, brindemos por el fracaso Abrido no tenga espera, brindemos por el fracaso Abrimos que al fin y al gabón Nos cura con otro brazo También yo tuve lo mío Y quiero brindar contigo Mejor decimos salud, para estos bonos amigos Las mujeres malas son como la gana, las consigues luego, las lechuras poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo, aunque a poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la gana, las consigues luego, las lechuras poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo, aunque a poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Mi vida se está acabando, por tantas y tantas noches, que yo me paso en la cantina Lo tomo hasta emborracharme, y grito aunque no me escuchen, que ya mi vida se está acabando Tomo por un mal camino, torcido y de mucha pena, y un sendero también de llanto Se fue sin volver sus pasos, yo solo encontré sus huellas, que allá en el fondo habían quedado Yo no sé, yo no sé, yo no sé, que será para mi lo peor El licor, el licor, el licor, el licor O el amor, el amor, el amor ¿Por dónde le hago chiquitita? Jamás volverá conmigo, porque a ver que ya se ha ido, nunca regreso, encuentra miedo Se fue sin volver sus pasos, yo solo encontré sus huellas, que allá en el fondo habían quedado Yo no sé, yo no sé, yo no sé, que será para mi lo peor El licor, el licor, el licor O el amor, el amor, el amor ¿Qué dice mi compa? ¿Cómo andamos? Aquí andamos con mis muchachos de la jerarquía, con mi compa Oli, con mi compa Berguini Como ustedes lo conocen y mi compa Yu Vamos a cantar un temita aquí, aquí andamos echando la hueva aquí en la cuarentena Este tema que llama, dice más o menos, mi última caravana, dice Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de la calera, donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya pasando pongan música bien fuerte, en la que a mí me gustaba Quiero que se escuche el musical, el chorizo, el palo, y si tienen algún trago Díganse a luz y alcen su mano Quiero que griten fuerte este gringo Dices por ti, en caravana, atrás de mí, me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar, como si estuviera vivo, con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas, solo al lado de mi caca, mis hermanos y mis padres Sé que van a llorar, de mi Jesús, no puedo evitarme Pues soy sangre de su sangre, yo quisiera tenerlos gustosos Ven y rezan y rezan y rezan, y van a regresarme Mejor quiero que me canten, antes que me echen al pozo Mi última caravana, despacito, que se vayan En la vuelta, en todo el pueblo, y aunque verlo, ya no puedo Mi presencia, que aquí siga Descubran a su amigo, que le desea Mi enemigo, ladrón, pues se ponga alegre Pues ya no va a poder verme Se acabó su pesadilla Mi amigo, pal amigo, palos, cortas y valientes A las damas, a ti sienten Y muy astuto con las leyes Al invierno la gloria, no sé a dónde yo miré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y estos son mis gustos, son mis deseos Y así tienen que ver Y esta es otra El de las composiciones, Diego Compañido Vamos por un arte mío, se quejo Cuando llegue al panteón Que carguen mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me baje La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquen la banda Y a ustedes con sus hermos Espirarme con sescaros Hasta que sepa el parte Ponen en mi tumba Dos botellas de bruscal Por si ustedes ya se van Seguiré la fiesta yo aparte Sé que muerto no vale Pero sí quiero pedir A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pisar conmigo Pues son después de muerto Quiero seguir en el perro Si no es con Pablo es con Pedro Les diré que allá en mi pueblo Fui por muchos muy queridos Y amigo, vela, amigo De los contras y valiente Para las damas ya te sienten Y amigo y astuto con las leyes Alguien pierde la gloria No sé a dónde yo miré Solo lo único que sé Ya fui como quise ser Un muchacho muy alegre Ahí queda el tema Mi última caravana Muchísimas gracias por hoy a todos Mis seguidores Ya saben que posible Gerardo Díaz y su jerarquía Es todo arriba Viejón Es todo rosa Se van a ver algo Mariente Y arriba el maraviejo Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscate otro cariño Porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte Con los amores de un rito Que feliz se la pasaste Con un nuevo cariñito Pero luego lo dejaste ¿Por qué no te vayas? ¡Y échale, compa, chaco! ¿Por qué no te vayas? Si es inútil es que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito Para tomar mis amores Para mi tía Lulú ¿Dónde andas? Mi carnaval, el huilo Ahí andas jugando voleibol Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscate otro cariño Buscate otro cariño Porque yo ya no te quiero Andele, andele, andele Andele, vamos a poner otro de los temas Que en la particular me gusta bastante Está nuevecito Los muchachos todavía no se lo saben Ni yo me lo sé Lo vamos a leer A ver cómo sale De las composiciones del compachiente Saludito viejo Dice Por ser bonita Vuelas muy alto Te sientes reina De un edén Y francamente Por tus encantos Grandes imperios Caen a tus pies Al rey de bastos Siendo tan macho Lo has comparado Con más de cien Y con su orgullo Hecho pedazos Ahora reniega De su poder Al rey de oros Lo descojaste De su tesoro Por tu adicción Yo te di todo Y nunca cambiaste No valoraste Mi gran amor Al rey de reyes Lo cautivaste Te puso un trono Te puso un trono Cerca de Dios Y ni por eso Reflexionaste Porque estás hueca Porque estás hueca Del corazón Al rey de espadas Siendo tan malo Lo has humillado Con tu destel Y anda llorando Por su fracaso Dice que tú eres Mala mujer Al rey de copas En cada trago Lo haces que beba Tu rica miel Y por el mundo Va pregonando Que él es el dueño Que él es el dueño De tu querer Al rey de oros Lo descojaste De su tesoro Por tu adicción Yo te di todo Y nunca cambiaste No valoraste Mi gran amor Al rey de reyes Lo cautivaste Te puso un trono Cerca de Dios Y ni por eso Reflexionaste Porque estás hueca Del corazón Música 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 Para mí sirvan Bucanas Y polvo para mi gente Pa' los traidores Mi escuadra Y pa' la ley Unos verdes Porque aquellos Que trabajan Conmigo De todo Tienen Música Señores Soy calentano Y me paseo Donde quiera Nací curado De espanto Me gusta La vida Recia Los negocios Bien pagados Bien pagados Y todas Las cosas Buenas Conozco Estados Unidos Por tierra y aire Señores Ahí siempre han existido Los grandes consumidores De polvo Sin apellido Que da Pa' Comprar Aviones Ahora Compa Venir Vámonos El huracán A celebrar Música Con un Hembra Que a mi lado Nuevecita En los Amores Pa' Gastar Es el Dinero Pa' Trabajar Mi avioneta De botas Y de sombrero También Ando En camioneta Traigo Mi escuadra Y mi cuerno Para Lo que Se me Ofresta Policias Y funcionarios También Trabajan Conmigo Por dinero Y unos Gramos Que les doy Para su Hicio Me escoltan Y me abren Paso Estén O no En el Servicio Música Abandonado Soy Por Mujer Que adoro Abandonado Estoy Y por Eso Sufro Y lloro Yo no Sabía Llorar Pero Ay Perdi Un Tesoro Esa Ingrata Se fue Y Me Abandono Lloro Mi madre Al Verme Que Sufía Lloro Mi padre Al Verme Mi Cristo Abandonado Estoy Nomás Por Mi Pobreza Esa Ingrata Se Fue Y Me Abandono Yo no Quería Que Se Fuera Pero Mi Orgullo Me Impidió Detenerla Y Ahora Ahora Ya No Sé Qué Hacer Sin Ella Lloro Lloro Madre Al Verme Que Sufía Lloro Mi Padre Al Verme Mi Tristeza Abandonado Estoy Nomás Por Mi Pobreza Ay Qué Suerte Tan Negra Me Tocó Ándale Paz Compadre Seguimos Seguimos Avanzando En esta Bonita Madrugada Que Ya Se Nos Vino El Frío Muchachos Pero Seguimos Con El Mezcalito Para Que Se Baje Por Ahí Le Vamos A Continuación Les Había Dicho Que Eran Los Temas Con Los Que Me Embriago A Continuación Le Voy A Poner Un Corrido Inédito Para Que Lo Escuchen De Las Composiciones Diego Se Llama El Corrido El Corrido De La Tachuela Suena Ibiza Voy a Cantar Un Corrido Para Un Buen Amigo Que Aquí Está Tomando Él Siempre Anda Bien Vestido Se Le Mira Estilo Trae Carros De Lago En Una Sierra En Un Mercedes Lo Ven Por Cantul Morelio Huetamo Yo No Sé A Qué Se Dedique Si Sea Licenciado Campesino Narco Pues Tiene Muchas Cosas Finas De Mucho Valor Se La Rifa El Vato Residencia En Alto Sano También Es El Doño Del Club Pecado Cuando Era Niño Fue Pobre Pero Eso Es Pasado Ahora Su Presente Es Andar En Varios Lados Y Detrás De Unas Dos Tres Gentes Como La Vuelta Es La Vida Porque Antes Sufría Y Ahora Es Influyente Al Que Ya Nada Le Cuente Porque En Este Ambiente Está Para Montar De Lo Bueno Y De Lo Malo Todo Lo Ha Sabido Triunfar Que El Cuando Al Se Antio T helped Cuando baja Patricio Se alegra el ranchito Al verlo llegar Porque siempre jala la banda Busca la espantana No puede faltar Junto con Bolívar en bolas Por él da la vida Pues es su carga Este corazón muy grande Pues tiende su mano Al que está jodido Por eso donde él se para Se le ve rodeado De grandes amigos Su gusto son las mujeres Salió garañón Muchas ha tenido Los juegos de azar Le encantan Porque es muy amante De la vida recia Le gustan mucho los gallos Y en una jugada De focar se resta Si en la cuarta carta No hay pares Que abro pa' jugar En la quinta sentencia Aquí termina el corrido De este gran amigo Que hoy vine a cantar De lo bueno Y de lo malo Todo le ha tocado Ha sabido triunfar Todos le dicen La cachuela Pero ese es su favor Su nombre es Froyla Nadie vaya de un panito Se llama Turizo Y puro Michoacán Ahí quedó de los corridos Se llama El corrido El corrido de la cachuela Seguimos Seguimos avanzando Compadre En esta bonita noche Ánimo Se llama Con que me paga Muchísimas gracias Ande comadre ¿Cómo estás? Ey, no me voy a largar Por la pastra Qué bonito, qué bonito Compadre Esto sigue, oiga Ustedes toquen, ustedes toquen Y arriba las mujeres No se oye Y arriba las mujeres Vamos a cantar Un pedacito Dice Con que me pagas El cariño Que te tengo Solo con verte Quédame el amor Satisfecho Con que me pagas Las ofensas Que me has hecho Y ahí debajo José Juan Ándale Oye Tu canción Vengo Esperando y grata Ahí con otro Pagarán Ahí debajo José Juan De corazón Para ti Y todos Tus amigos Muchísimas gracias Sé que te quiero Y es muy cierto Y no lo niego Sé que te adoro Como el mar Rico tesoro Con que me pagas Esas lágrimas Te lloro Pero anda ingrata Ahí con otro Pagarán Para complacer De esta sierra A la otra sierra Te reviste a San José Y dame a de mis ojitos Que me vino Y los dejé Cuando salí de mi casa Yo he empezado a recordar Que mis padres me dijeron Que no los van a olvidar Sus bendiciones me echaron Y en mi mente guardo yo Que cuando los dejó Dijeron Y mi novia se casó Que no los van a olvidar Hay varias tensiones Dos vicios Tengo en la vida No son dinero Ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Lo domo de un buen caballo Y la santa Y la santa De una dama ¡Vámonos pobres! ¡Aguanta, primo! ¡Aguanta, primo! A los homos de buen caballo Baja, venga, venga, ranchera Aunque me siento bengallo Me pierdo Me pierdo en unas caderas Aun cuando nunca me fallo Y a una dama Lo que quiere amar Cuando me muera quisiera Que con mi cuero porrara Me puse una dama Y que los hará una dama Así yo estoy de muerto Si el cielo de alma reclama Estar entre mi dominio ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Corre! Por el caballo Y la santa De una dama Al homo de buen caballo Baja, venga, venga, ranchera Aunque me siento bengallo Me pierdo en unas caderas A un poco nunca me fallo Y a una dama Lo que quieras Cuando me muera quisiera Que con mi cuero porrara Me puse de una montura Y que los hará una dama Así yo estoy de muerto Si el cielo de alma reclama Estar entre mi dominio Ya lo vi, viejo Ya lo vi Yo no, pero con mi caballo Y la santa De una dama Ahí está ¡Gracias! ¿Por qué faltan palabras para decirte? ¿Por qué sobran razones para explicarte? ¿Por qué cuento los días de aquí hasta mayo? ¿Por qué pasa la vida y te sigo amando? ¿Por qué tiemblan mis manos cuando las tuyas me hacen una caricia de contrabando? ¿Por qué tiene sentido por ti la vida? ¿Por qué tanto te quiero? ¿Por qué te extraño? Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Porque con hadas compró Lo que me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir la vida Por compartir la vida Junto a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Dice Me dicen el veinticuatro Entre la gente por dante Mis amigos y parientes Mis amigos y parientes También me llaman Tecate También me llaman Tecate Yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio dobleando Se anda rindando la muerte Que venga el compa tigrillo A cantar de mis corridos Traigan perico y cerveza También botella de vino De nuevo plebada animando Pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Mi gente me apoya en todo Por eso tengo lugar Y en el momento preciso No me he sabido rayar Los números andan fuertes Por en todo ser muy sabido La cosa se pone bien Porque somos muy unidos Veinticuatro ¡Novia! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ay! Ándale, compadre Seguimos, seguimos avanzando En esta bonita poesía Con las que me embriago Y la neta ya me estoy poniendo embriago, compadre Pero bueno, hacerlo bueno Hacer la intención Esperemos que ustedes en casita También se pongan embriagos Ya que en esta pandemia No podemos salir Entonces desde casa Y compadre Ya son las dos Las dos Fíjense Empezamos desde las diez Desde las diez de la noche Ya son las dos de la mañana Y ya está haciendo frío Fíjense Así es que le vamos a cambiar La cervecita Por el mezcalito Es igual que Odise Otro de los corridos Se llama Perro de Cadenense Está un reten Federal Y no le dice A su gente Yo no permito Que nadie Venga a proponerme Un truete Porque el picante Que ofrece Yo lo hago En mi molcajete Es un reten Y no le dice A su gente Yo no permito Que nadie Venga a proponerme Un truete Porque el picante Que ofrece Yo lo hago En mi molcajete Ese reten Es el escamuco Porque quieren Darme piso Me lo dijo Pacarito Que hay un regalú En el pico Lo que quieren Es la plaza Quieren acabar Comerco el mío La sangre ya me está ahogando Y me acosquilla en las manos Defendemos la plaza Que tanto nos ha costado Vamos a calar los cuernos Que hace noches Comerciamos Y así suena El norteño De la jerarquía Viejo Ay que bonitos Palazos Que sirvaban En la sierra Los compañeros De tino Corrieron Como gacelas Tanto le atinó En el blanco Recortario En la heredad Vale más morir peleando Y no vivir humillados Y no nos dejó el ejemplo Al defender su poblado Si supieran que su gente Toda se le llama Y no ha salvado Sin la gracia Me ha logrado Lloviendo Cuando ha dividido Que atrás Estaba En el barrio Estaba Todo lo As vicino Logrida Por la fe No lo Lo As vicino os Que Fre� Cos Borgnos Que Se llama Perro de Cadena Y este es otro de los correos con los que me embriamo ¡Ánimo! Perro de Cadena Cuando llores te den un trago Noto de suerte y suerte mi buen amigo, mi buen amigo Yo vi torres altas que un día brillaron juntitito al sol No des la espalda a quien pretenda darte un consejo Yo vi crecer en torre de oro a un pobre pirul Y cuando me lo tumbaron, fue tan fuerte el ramalazo Que acá existe un pedazo Que hasta el corazón me dolió Deja amistades pa' cuando caigas te den la mano Brinda una copa pa' cuando llores te den un trago Noto de suerte y suerte mi buen amigo, mi buen amigo Yo vi torres altas que un día brillaron juntitito al sol No des la espalda a quien pretenda darte un consejo Yo vi crecer en torre de oro a un pobre pirul Y cuando me lo tumbaron, fue tan fuerte el ramalazo Que acá existe un pedazo Que hasta el corazón me dolió Y cuando me lo tumbaron, fue tan fuerte el ramalazo Que acá existe un pedazo Que hasta el corazón me dolió TACO DE CARNE ASADA PREMO La neta Solamente así La neta Hay una canción que se llama EL AMOR DE UN POBRE SEÑOR Si sale Vamos a que placer ¡Hala la compadre! Muchísimas gracias Muchísimas gracias a nuestro amigo Valentín Velarde Llorando en silencio me paso las horas pensando en que nunca serías para mí Mi mayor desgracia es haber sido pobre, por eso es la causa que ya te perdí El amor de un pobre no hay quien lo comprenda, mujeres sin gratas no saben amar Prefieren tener la ilusión del dinero, aunque hunde tanto la escuela a pesar Pero tus caricias se las entregaste, no me cae mucho más que yo Pero tus caricias se las entregaste, no me cae mucho más que yo ¡Es todo, tu madre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí estamos! ¡Y arriba Guanajuato, tu madre! ¡Saludos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí estamos! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Vámonos pa' Guanato! Tú tal vez pensaste que tenía dinero Por eso ofreciste entregarme tu amor Pero oye, esto es como polio cero Porque el cariño nos tiene a valor Así se canta Tigrío Palma Pero tus caricias me las entregaste Es un hombre que vale mucho más que vos Porque el muerto es una vida de reina Y el mío encontraste más que tu amor ¡Yúbole, pariente! ¡Uno más sabe, primo! ¡Muchísimas gracias! Todo empezó en Oblevón Una bazooka tronaba A la gente del gobierno Que se ya no desarmaba Era varios pistoleros Que no le temería nada Tenían su poder Armas muy sofisticadas Traían calibre 50 Y también lanzagranadas Bazooka y cuerno de chivo Venían en trocas lindas Tomaré la quinta azul Con rumbo para Sinaloa Les crucieron un retén Al entrar a la Bojoa Ahí aparecía el infierno Pelearon casi una hora Estaba la PPP Estaba la PPP Curicelé del Estado Municipal de Siguacho Pero no lo respetaron Pero no lo respetaron Entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los perecieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando lo levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Era Juan Dalma Era Juan Dalma Dicen que siente el lema Otro dice que el chapo Se va a querer ser hoy no toca Pues hoy le voy a entorrando Son de los más poderosos Que tiene la voz de mando Gracias ¡Gracias! Sale, se llama el tremendo El tremendo borrachito Y dice, coño, así ¡Var, va! ¡Y se va a bailar! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 Borrachito he pasado mi vida Quiero yo colmicio y infeliz Borrachito he pasado mi vida Quiero yo colmicio y infeliz Si muriéndome regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Si muriéndome regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Un mesero pa' José Juan Ondeana mi compa José Juan Allá está el viejo, mira Saludotes Mi compa, yey, yey Saludos, primo Saludita mi compa Muchísimas gracias Saludos a la gente que nos visita de Phoenix, Arizona Tucson, Arizona Comares, saludos ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos yo las quisiera ver? Para llevar al cielo de arapones Porque Dios allá no ha de tener Para llevar al cielo de arapones Porque Dios allá no ha de tener Cuando me muera Como te agradecería Ay, 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 ay Y ahí le va mi trompo a juliar Su tensión, primo La canelera, ahí se le está ¡Ey, cómo no! ¡Epa! ¡Mande, comadre! Viene de Colorado Y arriba Denver, Colorado Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¡Qué bueno! ¿Cómo me ves? Me está diciendo cómo estoy Mira nomás lo que hace La carne de surco, primo Lo que sabemos es que estamos bien contentos ¡Está bueno! Loco ¿Te sabe la canción de dos botellas? Vamos a hacer lucha, hermano ¿Le hace la lucha? Ahí está A ver, vamos a ver si yo creo que te la sabes Dice Cuando me podrás Como te hagas de serias Que pusieras en mi tumba Como te hagas de escar Si se la sabes, loco Porque sé que debe morirme de una crua Sabe bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la caguaba Yo te miro Lento de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera Cual si fuera Todas las sientas Y a mi amor Ya hoy no es verdad Cuando hay un huevo De mil locos pensamientos Empezar tu sufrimiento Porque te busco Y no es mal De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no te puedo evitar Mi amor Ay, ay, ay Me va a ver la leona Ay, Dios mío, santo No, 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 no Mi buena Saludos Gracias Dulce Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ándate volado Hola, mi amor ¿Cómo estamos? Bendito Dios Qué bueno Muchísimas gracias Hay una canción Vamos a hacer un pequeño Pucurrí, cuñado ¿Ok? Y ahora para complacer Muchísimas gracias Chiquitita Te amo Con todo gusto Te complace con tu canción ¿Ok? Hola Hola ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias Dios los bendiga ¿Ok? Que ya no estás Dijo el suspiro Que de mi pecho Se me escapó Que ya no estás Dijo esta lágrima Que en mi mejilla Humedeció Que ya no estás Dijo la rosa triste Y seca que está En el jardín Que ya no estás Que nuestra historia Tan bonita Ya llegó a su fin Que ya no estás Que te has marchado Y que ya nunca Nunca me vas a volver Nunca me vas a volver Que me has dejado Solo triste Y sin tu querer Todo me indica En realidad Que ya no estás Que ya no estás Que ya no estás Pero te puedo acariciar Pero te puedo acariciar Dijo el recuerdo Que ya no estás Que me has dejado Solo triste Y sin tu querer Todo me indica En realidad Que ya no estás Que ya no estás Que te has marchado Y que ya nunca Nunca me vas a volver Que me has dejado Solo triste Y sin tu querer Todo me indica En realidad Que ya no estás Que ya no estás Que ya no estás Que ya no estás Que ya no estás